Música Centro Aguas ejecutará varias obras en el centro de la ciudad para evitar que se presenten problemas de inundaciones con las fuertes lluvias que continuarán hasta el próximo año. Centro Aguas busca garantizar a la ciudadanía la infraestructura necesaria para evitar que la ciudad se inunde en el centro, tal como ha ocurrido con los fuertes aguaceros de los últimos días. No, con las obras que estamos haciendo del colector Centro 2 también está contemplado mitigar la problemática de inundaciones que se presenta en Bicentenario. El tema de basuras y de mal manejo de sumideros es generalizado, pero especialmente se presenta en la zona centro, sector galería, donde se generan tantos residuos de alimentos, ahí encontramos demasiada acumulación de residuos. Y hemos hecho pues incluso en estos días un mantenimiento quincenal, antes era más espaciado, lo estamos haciendo quincenal, pero aún así se queda corto, por eso necesitamos el apoyo de la ciudadanía en este sentido. Y más entendiendo que viene, estamos en una segunda temporada de lluvias en el país, se anuncian lluvias fuertes por parte del IDEAM. Entonces, para nosotros como operadores es muy importante que la gente tome conciencia y que tratemos de que estos sumideros y todas estas estructuras permanezcan limpias. La empresa, repito, tiene la función de hacer un mantenimiento, pero no podemos quedarnos con eso. También hay que tener en cuenta el tema de educación ciudadana y como ciudadanos nos debe preocupar esa infraestructura, porque finalmente es la que permite que nuestras calles estén, que no estén inundadas, que no se presenten reboses y todas las dificultades que ustedes ya conocen que se derivan de ese tipo de emergencia. De igual manera se aclara la diferencia entre los cortes del servicio anunciados y los que son repentinos. Bueno, en un sistema como estos siempre se presentan dos tipos de cortes, cortes no programados y cortes programados. Tenemos cortes programados que a veces suelen ser extensos, que se derivan de la ejecución de las obras de acueducto que estamos haciendo. Cuando hacemos enmayes de lo nuevo que acabo de construir con una red antigua, pues requiero hacer un corte de varias horas de acueducto para poder realizar adecuadamente estos enmayes. Hay cortes que no son programados, son daños que le ocurren al sistema. Estos daños en que, ¿cómo se originan? Pues por la antigüedad de los materiales de la tubería, el desgaste, aumento de presiones. A medida que yo voy arreglando tramos de tubería, que la voy reparando, también el sistema mejora, se presuriza y pueden aparecer daños en otras partes. Lo importante es que, aunque esto se está presentando, que la comunidad sepa también que estamos haciendo una muy importante reposición de redes antiguas de asbesto cemento por redes de polietileno para disminuir, para mitigar el tema de pérdidas en la red, para mejorar el tema de continuidad y de presión. Entonces, en este momento, pues sí, lo van a percibir porque estamos haciendo muchas obras, estamos atacando muchos frentes, pero también es necesario que se tenga esto porque la ciudad tiene que emigrar hacia materiales mejores, tecnologías mejores. Entonces, todo esto que estamos haciendo también va a redundar en un beneficio importante en el sistema de acueducto. El tema de tanques de reserva de agua para los usuarios es decisión personal de estos. Nosotros, en ocasiones, sí hemos recomendado la instalación de tanques, de hecho muchos usuarios lo tienen. Como política, no, pero sí se exige por parte de la empresa que edificaciones superiores a dos pisos sí deben contar con tanques o con sistemas de abastecimiento especial que garanticen que los usuarios tengan una buena presión. El tema de tanques en este momento, pues ya es decisión de cada usuario. Lo que nosotros hacemos a través de campañas educativas es enseñar cómo se deben lavar los tanques. Si yo tengo un tanque, también tengo que hacerme responsable de que ese tanque requiere un mantenimiento. No es simplemente poner un tanque y pensar que con eso ya garantiza un problema de continuidad. El tanque nos ayuda, pero nunca se puede dejar de hacer el mantenimiento porque es una estructura más. Entonces, no podemos dejar envejecer un agua en un tanque, cosas por el estilo. Sí se ha recomendado, de hecho hacemos campañas, pero más orientadas hacia la limpieza y desinfección de estos tanques. De esta manera, Centro Aguas trabaja para garantizar el bienestar de sus usuarios.